¡Ay, ay! ¡Cómo se llama, Madura! ¡Ay, qué está listo! ¡Ok! ¡Ay, alguien acá! ¡Ok! ¡Tiene dos palos, boludos! ¡Támano la mano! ¡Ay, mi miedo! ¡Ay, mi miedo! ¡Sáquenle los palos! ¡Soltalo, perra! ¡Hijo de chiste! ¡Ay! ¡Me doy! ¡Seguiste, hija de puta! ¡No, yo, cabajo! ¡Ay, chico! ¡Están tirando! ¡No se va a salir así, con saborijas! ¡Así va a salir! ¡No se puede asisurarlo, eh! ¡El teléfono!